Votar a favor de este engendro fascista es votar a favor de empobrecer a los pobres bajo el pretexto de combatir la pobreza. Bueno, entendés Peroncho, hay muchos pobres en Argentina, necesitamos más para que pasen más desapercibidos. Soy Manuel Rodríguez y esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Estuvimos unos días en Salta, nos fuimos de gira, por eso nos hicimos el noticiero el viernes y el lunes, le pedimos disculpas. No quede labura Peroncho, acepta que no quede labura. El gobierno envió a la oposición amigable los cambios para destrabar el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso. Oposición amigable suena a oposición con derecho a roce, ¿no? No estoy muy de acuerdo con decirle oposición amigable a Pichetto y de Loredo, porque se supone que un amigo, bueno, no tiene precio. De todas formas, hasta los más acuerdistas consideraron que los cambios que propuso el gobierno son un engaño. Y la principal evidencia de que se trata de un engaño es que es obra de este gobierno. Todo en este gobierno es un engaño, esta es como la versión fascista de telecompras. Por ejemplo, la propuesta que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria esconde un ajuste encubierto que licuará aún más el ingreso de los y las jubiladas, además de las prestaciones sociales que también actualizan por la fórmula, como la Asignación Universal por Hijo. No evitaron el ajuste a los jubilados, simplemente lo escondieron. Y como son más boludos que el panel de Gran Hermano, lo escondieron mal. Hicieron con el ajuste a los jubilados lo mismo que hacen con Macri. Está ahí, pero mal escondido. El ajuste es el corazón del plan de Milley. Y en este caso es el corazón delator de Edgar Allan Poe. Porque está mal escondido. Se oyen sus latidos, como la Fundación Mediterránea en el gobierno de Córdoba. Mal escondido. El nuevo texto, que ingresó este lunes al Congreso, propone aumentar mensualmente las jubilaciones de acuerdo al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes a partir de abril. Parece sonar bien que las jubilaciones aumenten con la inflación. Sí, suena bien. Pero primero tienen que aumentar con los salarios de los trabajadores. Y además, el tema es que, al ser a partir de abril, los jubilados argentinos pierden un 40% de su poder adquisitivo en un solo trimestre. Los que estaban preocupados por los jubilados proponen, como mejora de la propuesta original, que los jubilados pierdan casi la mitad de su poder adquisitivo. Y lo presentan como mejora. O sea, llevas el auto al mecánico porque hace un ruidito y te lo devuelven con dos ruedas menos porque hay que pagar la fiesta. Es como llevar a Pablo Dugan al taller de conductores porque está medio boludo y que te devuelvan un ángel de brito. Así no vamos a salir nunca más en C5N, ¿no? Además, una vez hecho el empalme, la aplicabilidad administrativa, que aún debe reglamentarse, podría implicar que el ajuste mensual se haga con un rezago de por lo menos dos meses en los datos. Es decir que, en abril, podría actualizar con la inflación de febrero. Y por lo tanto, los aumentos mensuales van a tener rezagos de 60 días con respecto al índice general de precios. Por supuesto, hay que verle el lado bueno, porque si se aprueba esta ley Falcón Verde, las jubilaciones van a quedar tan retrasadas que la Libertad Avanza las podría contratar para el Troll Center que dirige Iñaki Gutiérrez. Van a quedar tan retrasadas que Lilia Lemoyne las va a querer como amigas. Además, el proyecto mantiene la declaración de emergencia en materia previsional, por lo que, si se aprueba esta ley Motosierra, mi ley quedará facultado a hacer y deshacer lo que le venga en gana, con la movilidad jubilatoria, con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y con lo que se le plazca respecto de la materia previsional en tanto y en cuanto la emergencia significa la delegación de facultades legislativas. O sea, votar a favor sobre la base de las modificaciones sería darle permiso a mi ley para que desconozca esas mismas modificaciones. Votar a favor de este engendro fascista es votar a favor de empobrecer a los pobres bajo el pretexto de combatir la pobreza. Bueno, entendés, Peroncho, hay muchos pobres en Argentina. Necesitamos más para que pasen más desapercibidos. El gobierno de mi ley agrava la pobreza para solucionar la pobreza. Aumenta la miseria en nombre de la erradicación de la miseria. Es la típica estrategia fascista de nominar irónicamente sus acciones. Se ponen nombres opuestos a lo que son. Avanzan contra todas las libertades y se llaman la libertad avanza. Elaboraron un Frankenstein legislativo que nos convierte en mano de obra esclava y le pusieron bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Es un tipo de ironía demoníaca muy habitual en las derechas que pisotean tus derechos para resguardar tus derechos. En Córdoba la conocemos como ley de bosques, que consiste en quemar árboles para cuidar el bosque. El macrismo, por ejemplo, promueve la educación recortando el presupuesto educativo. Estados Unidos vende armas de guerra para cuidar la paz. Es un cliché de las derechas. Es como agarrar al primero que pueda hilar dos frases y acepte ser coimeado brutalmente para que ocupe el prime time de sus canales de televisión. O sea, algo que siempre hacen. Desde la oposición, que sí funciona como oposición, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, denunció que a todo lo que supuestamente renuncia el oficialismo en la nueva versión de la ley Omnibus, mi ley lo puede hacer al otro día de aprobada la ley por el margen de facultades discrecionales que le van a delegar los que la aprueben. Además, Martínez repasó que el núcleo del proyecto no se ve alterado con las supuestas modificaciones que quieren incorporar, ya que la ley Omnibus genera superpoderes para mi ley, perjudica a los jubilados, perjudica a los sectores productivos, principalmente a la industria y perjudica a las economías provinciales. La ley Omnibus es el autobús de la muerte. El nuevo proyecto excluye a YPF de las empresas públicas susceptibles de ser privatizadas y otras como el Banco Nación y ARSAT podrán ser privatizadas parcialmente y la mayoría, tal como pretendía mi ley en el proyecto original, podrán ser totalmente privatizadas. Es el caso de los medios públicos, los trenes, Aerolíneas Argentinas, AISA, la Administración General de Puertos, Enarsa y Telam, entre muchísimas otras. Aquí hay que recordar que en el 100% de los casos, cuando estos fascistas dicen privatizar, en realidad también están diciendo regalar. El proyecto establece limitaciones a los empleados públicos para ejercer actividad política. Los empleados y funcionarios públicos, dice el texto, no podrán conducir y o participar relevantemente en actividades oficiales ajenas a sus competencias con fines manifiestamente partidarios o de promoción personal. La Unión Cívica Radical todavía no se opuso a este punto porque no saben qué significa participar relevantemente. La absurda prohibición de reuniones sin aviso en el espacio público de más de tres personas en la nueva versión se mantiene a partir de los 30 participantes. Entonces, para reunir a más de 30 personas, si esta ley sale, vas a tener que pedir permiso al Ministerio de Seguridad. Yo ya me siento recontralibre. Mucho más libre que antes, ¿no? Esto es la libertad. Lo bueno es que las funciones de Peroncho quedan excluidas porque la verdad yo nunca junté más de 30. Soy kirchnerista cordobés, estoy destinado a no reunir más de 30 personas. Otros puntos problemáticos de la ley ómnibus son, bueno, todos los demás. ¡Todos los demás! Pero el gobierno ha logrado dividir los rechazos en sectores y confundir mucho a la población. Los gobernadores se oponen por el tema de las retenciones, los actores solo por el tema del Inca. Y así, cada sector defiende solamente lo que lo afecta. Y la estrategia es el típico confusionismo fascista. No somos fascistas, Peroncho, dejá de decirnos fascistas. La próxima vez que nos diga fascista te vamos a matar. En el libro M, el hijo del siglo, Antonio Scurati cuenta la llegada de Benito Mussolini al poder en Italia. Según Scurati, Mussolini solía decirles a sus colaboradores, cuanta mayor confusión haya, mejor. ¿A qué te hace acordar? Ese libro parece describir lo que sucede hoy en Argentina. Mirá esta descripción del ejército de Mussolini. Pequeño burgueses llenos de odio. De esta gente estará formado su ejército. Capas medias desclasadas a causa de las especulaciones bélicas del gran capital. Oficialillos que no se resignan a perder el mando para regresar a la mediocridad de la vida cotidiana. Chupatintas que, por encima de todos, se sienten insultados por los zapatos nuevos de la hija del campesino. Todas buenas personas que han entrado en pánico, que sufren de ansiedad. Buena gente que en su fuero interno se estremece por un deseo incontrolable de sumisión a un hombre fuerte y, al mismo tiempo, de dominio sobre los indefensos. Están dispuestos a besar el zapato de cualquier nuevo patrono, siempre y cuando se les brinde también a ellos alguien a quien pisotear. ¿A quiénes te hace acordar? Vos ya sabés qué responde un libertario cuando le pedimos apoyo para este canal, ¿no? No hay plata. No seas como Milei. Siempre tenemos que ser lo opuesto de lo que son ellos. O sea, tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser generosos. La generosidad engendra generosidad. Si podés, entra a peroncho.com.ar y suscríbete. Si estás en el extranjero, podés aportar a nuestra gorra internacional con Paypal. No sabés lo bien que nos vienen esos choridóneres, esos euroabrazos. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Muchísima gente lo ve gratis porque creemos en la justicia social, pero hay compañeros y compañeras que creen necesario fortalecer nuestra independencia económica para garantizar nuestra soberanía política. Son las banderas del justicialismo. Si querés ser abanderado de estas banderas del justicialismo, entra a peroncho.com.ar y danos una mano para seguir con este proyecto de información libre, justa y soberana. Y también alegre. Recordá que podés hacer una transferencia al alias de CBU que figura en pantalla, Cristina.Vence, que es un rayo cristinizador que te transforma la jornada. Usá ese alias de CBU y ya te sentí como si hubieras abierto 18 parques industriales en todo el país. Gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto. Hoy especialmente saludamos a Viviana Amar. Muchísimas gracias, Vivi, siempre presente. A Patricia Ichiyoshi, que aumentó su suscripción. Gracias, Patricia. Si vos querés aumentar tu suscripción, mandanos un mensaje ahí en peroncho.com.ar. Muchas gracias a Mirna Tabarra Lieberman, a Mireia Simón Benito, a Mónica Tereczuk y a Laura Gallagher. También a José Luis Flores. A todos ellos, grasas totales. Esta semana tenemos tres shows en vivo en la provincia de Córdoba. El jueves 25 estamos en la capital, en el Sindicato de Maravillas. El viernes 26 estamos en la Cidrería Cultural de Villa General Belgrano. Y el sábado 27 en el Cañito Cultural de Altagracia. Entra a peroncho.com.ar y quedate con tu entrada. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para que vuelva el impuesto a las ganancias. Ahora el equipo de comunicación de Javier Milei va a tener que photoshopearle la papada, los pies, la cara, la panza, el pito y uno de los brazos para que parezca cortado. Así al menos pueden decir que su presidente cumple la promesa. Es que yo jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos. Yo prefiero cortarme un brazo antes de subir los impuestos. Por decreto, Javier Milei estableció que el 2024 es el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Sí, la medida va a reducir la pobreza en Argentina al triple. Para Javier Milei sería una buena noticia que en enero se repita el 25% de inflación de diciembre. Y para el resto de la Argentina sería una buena noticia que en enero se repita otro dato de otro diciembre. De diciembre de 2001. Milagro Sala ya lleva 2.928 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a la compañera Milagro Sala. Si ya sos suscriptor o suscriptora de Peroncho Delivery, grasas totales. Y si querés aumentar tu suscripción porque el monto quedó más retrasado que Chiste Libertario, escribime. O también si tu suscripción es vía Mercado Pago, podés buscar en tu cuenta de Mercado Pago en la sección de tus suscripciones. Ahí podés determinar un nuevo monto mensual. Si tu suscripción es a través de Pagos360, escribime en Peroncho.ar y lo resolvemos. Ahora llega la construcción colectiva del chiste, nuestro top 3. La consigna es personajes de Disney inspirados en Javier Milei. Por ejemplo, la papada madrina. Simba, porque además de ser hijo de Mufasa, Macri, es sin bagaje académico, sin valores de ninguna clase y sin variedad discursiva. Metente. Buzz Lightyear, porque se cree un superhéroe pero en realidad es un muñeco de los poderosos. Claramente es Scar, se lo van a terminar comiendo sus propias hienas. El pato Donald, Trump. Elsa, queo de la nación. Libre soy, libre soy. Para mañana la consigna es la siguiente. ¿Cómo reconocer al infiltrado libertario en la manifestación? Porque vamos todos a la manifestación, ¿eh? Por ejemplo, es el que marcha con Guillermo Moreno. ¡Epa, qué fuerte! Participa con tu comentario y te leemos acá en el único noticiero del mundo que te informa y te alegra. Si podés, comentá, compartí este video y ayudanos a crecer en YouTube y en Facebook. Ya sabés que las redes son un territorio que debemos militar y conquistar para no perder las próximas elecciones. Muchas gracias a la gente de Salta que hizo que la función del sábado en el teatrino fuera una verdadera fiesta. La pasé muy bien, aparte. Fui muy feliz en Salta. Muchas gracias. Todo mi amor para Selena y Checho que nos recibieron ahí. Pasamos días muy felices y les pedimos disculpas al público de Perancho Delivery. Pero estábamos... No sabemos... Bueno, había que manejar mucho y estuve manejando todo el viernes, manejé todo el lunes. Y el domingo nos dedicamos a ser felices que un poco nos lo merecemos. Bueno, volvemos mañana porque mañana es mejor.